Con un test en casa se podría detectar el cáncer de endometrio. Se trata de una investigación conjunta que ha realizado un equipo de investigadores del Instituto Catalán de Oncología, el Instituto de Investigación Biomédica y la Universidad de Innsbruck. El cáncer de endometrio suele aparecer en mujeres posmenopáusicas que tienen sangrado ginecológico o aquellas que presentan el síndrome del Inns, que padecen genéticamente y predispone el desarrollo del cáncer. Este cáncer supone un crecimiento de las células del endometrio descontroladamente. Con este nuevo test se puede detectar hasta un año antes el diagnóstico médico. Se realiza con una automuestra vaginal que puede realizarse la paciente en casa por medio de un dispositivo parecido a un tampón corriente. Este proyecto facilita la detección suave del cáncer ya que los diagnósticos que existen hasta el momento se llevan a cabo con tratamientos dolorosos e invasivos como la biopsia endometrial que ponen en peligro el estado de la mujer.